El proyecto más que nada tiene que ver con el uso del espacio en la escuela. Se parte de la problemática cómo utilizar el espacio que tenemos en la escuela y si realmente se va a poder hacer una Olimpiada Escolar en ese mismo espacio. Bueno, los chicos empiezan a investigar, comparan, hacen todos los pasos para poder llegar a la conclusión de que sí, que se podía. Exactamente. Bueno, a ver, ¿tu nombre? Lucio Franco, de sexto año. Bueno, Lucio, vos inmediatamente dijiste sí, se podía. Bueno, ¿por qué sí se puede? Porque nosotros al investigar y llegamos al espacio, lo medimos y todo con las mediciones que teníamos de... que habíamos sacado de internet, dijimos que sí podíamos porque el espacio era aproximadamente del mismo tamaño que los otros espacios, pero que no se podía hacer como el de Anillo de Janeiro porque eran muchos estadios, sino que como el de Atenas, que es un solo estadio para juegos, para pocos juegos. Perfecto. ¿Y este es el espacio donde ustedes estuvieron trabajando? Sí, este es el espacio donde nosotros vamos a hacer la Olimpiada y también vamos a hacer la Olimpiada en el gimnasio. También la Olimpiada en el gimnasio. Bueno, ¿y qué se hace en las Olimpiadas? Cuéntenos. En las Olimpiadas se hacen juegos sociomotores, que son salto en largo, velocidad, lanzamiento y resistencia. ¿Y ustedes lo hicieron? Sí, lo trabajamos para poder jugar ahora en los Juegos Olímpicos. Bueno, ¿y cómo fue participar ante tantos chicos, tantas escuelas, tantos inspectores, tantos jueces, tantos profesores? Fue re lindo, a mí me gustó. ¿Te gustó? Sí. ¿Nervios? Poco. Bueno, ¿y cómo lo presentaron? A ver, ante tanta gente. Nosotros fuimos explicando lo que ellos nos preguntaban, nosotros les contestábamos y les íbamos explicando todo cómo fue el proyecto, cómo empezó y todo el desarrollo. Todo el desarrollo. Que bueno, realmente tuvieron que estudiar mucho, ¿o no? Sí. 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 Sí.